Aquí en el programa Mensajes de Felicidad, un saludo muy especial al maestro Jorge Mesa y su Tropicolombia, claro que sí, que nos regala esta hermosa melodía amarillo, azul y rojo. Jorge Mesa y su grupo Tropicolombia. Y este es Jorge Guita, y la Rupi Colombia, para mi rosa mexicana, para el pollo bombe, y esta es cuando sí, hombre. Creo que ese hermano, Lisandro Mesa, no estoy bien seguro. Aquí en Radio Universal, la 93.9 EPS. Granada presente, Colombia presente. Amarillo Azul y Rojo. 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 ¡Suscríbete al canal! Divertida y alegre de corazón, y la llama en la fundia que está en goba, su corpiño amarillo viejo que no, con tu follera su reina colorada. Amarillo Azulita, de la salva la llego, Amarillo Azulita, de Montaerín y Elpinú, Amarillo Azulita, de Cis de León y Tolón, Amarillo Azulita, caribeña como yo. Y bueno, así nos cantaba Jorge Meza con la Tropicolombia.